¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art, mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Bonnie versión anime Bueno, comencemos, lo primero que voy a empezar dibujando este personaje, van a ser sus ojos Entonces, bueno, voy a comenzar con el ojo del lado izquierdo, voy a hacer un círculo primero Luego ya voy a trazar una línea que divida en dos partes, como ven la de acá es más grande Luego ya voy a dibujar el párpado y la parte del ojo ¿Listo? Vamos a pintar aquí lo que es el párpado Y esta parte del ojo Vamos a hacer lo mismo, acá al lado, en el otro ojo Lo mismo, vamos a hacer un círculo, vamos a dividirlo por la mitad Bueno, exactamente no por la mitad, sino que queda aquí este círculo El párpado y este medio oval Vamos a pintar Y luego ya pasaremos a dibujar la nariz Una vez terminamos de pintar acá Vamos a dibujar la nariz de forma triangular Y en la parte de abajo vamos a hacer dos líneas, una a cada lado para dibujar la boca ¿Listo? Vamos a dibujar tres dientes dentro de la boca y vamos a pintar el restante Ahora vamos a trazar una línea que va a ir más o menos de acuerdo abajo de cada ojo Luego en cada esquina vamos a dibujar tres pelos, puede ser tres bigotes Y vamos a subir Y lo mismo acá, en esta parte vamos a dibujar unos tres cabellos Subimos, lo mismo a la altura del ojo Y vamos a dibujar unos tres cabellos Luego ya aquí arriba vamos a dibujar las orejas de nuestro Bonnie Como sabemos pues es un conejo y tiene unas orejas bastante largas Vamos a dibujar su cabello acomodado hacia la derecha Vamos a hacer así un par de cabellos, unos cuatro Y vamos a dibujar aquí la oreja Esta oreja acá la vamos a hacer doblada No como la otra, la otra sí está derecha Vamos ahora a dibujar las cejas de nuestro Bonnie Son ovaladas Están un poco en diagonal Vamos a dibujar la parte de adentro de la oreja de Bonnie Bueno, en esta pues sería algo así ¿Listo? Solo se va a ver la parte de abajo Ya tenemos la cabeza de Bonnie Ahora continuamos dibujando el cuerpo Para empezar a dibujar el cuerpo Entonces voy a hacer primero el corbatín Que utiliza Bonnie Bueno, ya después de dibujar el corbatín Me voy a guiar de cada punta de su corbatín Para dibujar su estómago ¿Listo? Entonces como ven tiene que quedar de esta forma circular Luego ya vamos a dibujar los brazos A cada lado Partiendo también del corbatín Un poco Vamos a hacer una línea en la parte de abajo Del brazo Y vamos a dividir en dos para que nos queden los tres dedos de Bonnie Ahora continuamos dibujando los pies Debajo de cada brazo Vamos a dibujar unos dos Unos dos cabellos Y dibujamos aquí el pie Lo mismo que en la mano Vamos a dibujar esta parte, esta línea Y dividimos en dos Dividimos en dos para que nos quede pues tres dedos Lo mismo acá Dibujamos el pie Dividimos Y hacemos los dedos Bueno, aquí en el pecho vamos a dibujar un par de cabellos más Y listo Bueno amigos, espero les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse a este canal para más videos como este Si desean pueden seguirme en mis redes sociales En Facebook me encuentran como IcaroRayaBajard En Instagram igual IcaroRayaBajard No olviden también revisar mi carpeta de Finance at Freddy's Donde tengo varios personajes de esta serie Bueno, en estos días estoy dibujando la versión anime Espero les guste No olviden regalarme un like Compártanlo con todos sus amigos Nos veremos en una próxima ocasión Y hasta luego